Como parte de la visita del Secretariado y su estructura auxiliar en Guantánamo, Félix Duarte, miembro del Secretariado y jefe del Departamento Agroalimentario, recorrió en Baracoa las fábricas de chocolate, conserva y la extractora de aceite de coco. También se interesó por la desfibradora de coco y la estación experimental, cuyos científicos están en constante sinergia con la agricultura. De igual forma, Roberto Pérez Jiménez, miembro del Comité Central del Partido y jefe del Departamento de Organización, en su visita a la empresa Valvo de Válvula, y Bombas Industriales, hizo un llamamiento a diversificar las producciones con herramientas de mano a partir del déficit de materia prima. En la tarde dialogó con jóvenes graduados con títulos de oro de las universidades de Guantánamo y de Ciencias Médicas sobre el impacto de sus investigaciones y los aportes al desarrollo local. En IMIAS, Santiago Buray Pérez, vicejefe del Departamento Económico Productivo, evaluó los excesivos precios de algunas producciones, se preocupó por el tratamiento a los trabajadores disponibles de la UEB cárnico del territorio, su reubicación y el comportamiento de las producciones físicas. Por su parte, Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, se interesó por la aplicación de la ciencia y el funcionamiento de las sociedades científicas como parte del proyecto PROFEP en el IPA Manuel Támez del municipio de Niceto Pérez. Allí destacó la integralidad del módulo con un área de 800 metros para la formación técnica pre-profesional de estudiantes e instó a que una vez egresados, continúen aportando a la vida económica y productiva de la provincia. La visita del secretariado y su estructura auxiliar estuvo además en el preuniversitario de La Clarita, el Combinado Deportivo de Felicidad y la forma productiva Roberto Rivera Elías, todos del municipio de Yateras. De la interacción con la población de las comunidades en situación de vulnerabilidad, siguen conociendo a través del diálogo previsto en más de 40 asentamientos. Desde Guantánamo, un equipo de Solvisión y Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.